Bueno, vamos a cambiar absolutamente de lugar, de país, de momento, y vamos a elegir entre Estados Unidos e Inglaterra. Ok, imperialistas. Imperialistas, basuras. El primero, bueno, yo creo que es un clásico, un disco que yo creo que Fito Páez elegiría seguro, que es uno de Prince, estamos hablando de Prince and the Revolution, de Phile. O sea, esto se leería así, ¿no? Parade. Claro, exactamente. Yo me acuerdo de eso, está en el 86, estábamos por empezar a grabar La La La. Y me acuerdo que lo compré en Puerto Alegre, cuando Charlie me llamó a hacer un reemplazo de Andrés Caramaro. Y lo conseguí ahí y me volví loco. Fue un disparate, voy a escuchar del primer tema que quiero poner. Que es una locura. Y de ahí saqué la idea de Folly Borgé. Mirá. Que es como él toma, pone el ritmo en cuatro, tum, pa, tum, pa, pum, y arriba se monta aquello que es Europa, total, ¿no? Y cómo me impactó la mezcla de la Europa y la negritud. Charlie después se vuelve loco con Folly Borgé. No había escuchado esto. Y hace algo similar en parte de la religión, en el instrumental de parte de la religión. Así que entre ese, lo robamos entre todos. Está bien, bueno. Charlie siempre habla muy bien de que hay que saber robar. Está entre ese y este que no tiene tapa, pero es una verdadera joya, editado en Argentina, que es The Who, My Generation. Pero acá dice, mi generación. Y no solo esto, sino que acá tiene un pequeño detalle que dice, muestra invendible. Así que entre Inglaterra y Estados Unidos. Y pongamos una arriba al otro, así. No, no, no. Esto es maldad. No, 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 yo pongo esto. Pongo Prince. Ponle Prince. Ponle Parade. El 1 es. Es una locura. Ponle fuerte, ¿eh?